Mami Era bueno Era bueno Baby, yo me huelo, huelo Mami, yo me huelo, huelo Era bueno Era bueno Ya le puse en frente, ya Ya le suene frente, ya Era bueno Era bueno Era bueno Ya le puse en frente, ya Ya le suene frente, ya Era bueno 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 Tapa yuane morma, wala yuane morma Erewo, ere nablaoway Si tu dungo yalewa, laop dungo yalewa Erewo, ere nablaoway Si tu dungo yalewa, laop dungo yalewa Erewo, ere nablaoway Si tu dungo yalewa, laop dungo yalewa Yale pepon pandiye, yale sinabandie, yale pepon sinabandie Degdi, yale wa yale, do ma mami yale wa yale, do ma wengeke, yore nike do ma Lele style, no waist, no ta ta blingin, hold on by me, tingin mi daddy Si tu soli wa rwanda, lewa true daddy, smile na memori's be stuff, lewa blummin Y en la vida, y más guayas Y en la vida, y más guayas Y en la vida, y más guayas El Señor Quayas El Señor Quayas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!